Ban Mam en 13 bus 13 bus ha sido mi vida me hizo tarde por muchas cosas y me hizo en tiempo para más no tiene empiezas a sentar así que me la pierdo por maldita celíaca ¿qué estás... ¿qué estás desgraciando? no, es que... se preocupa es una buena cosa que Dominic siempre me dice en un momento más antes me conoce mucho bien a pesar de ser británico Ben llega tarde a todos lados o sea, es un permiso especial de aproximadamente 15 a 20 minutos eso es un permiso ¿Qué es el turno? Hola 1,000 seguidores voy a probar el café lo bueno de Inglaterra es que puedes comprar vino y cerveza para el cine ok lo mejor del cine es que siguen vendiendo pochoclos es un normal cine no, esto es en la big screen acabamos de salir al cine opinión me quedé confundido pero fue divertido 7 de 10 Tom es tipo... criticó de cine vio todas todas las películas de la vida he dicho que estaba bien en el cine y es como... que tiene autoridad para opinar de películas yo estoy hablando de cosas y de películas yo soy un crítico yo soy un crítico 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 nosotros somos amateurs 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 y un fan y un fan de Newland así que lo puedo decirte lo que estoy diciendo no, no no nos dos pisos los de dos pisos se suben así hay que ver a ver porque se mueve un montón me encanta ir al fondo me encanta ir al fondo me encanta ir al fondo es que esta es la parte de arriba del colectivo buen día a todo el mundo hoy es viernes 28 de agosto y es viernes y tengo mucha energía me levanté re charlatan hoy pero si estoy sentada en el piso les quería mostrar porque me acabo de llevar un paquete de amazon que creo si mal no recuerdo Amazon Prime está buenísimo porque lo pedís y te llega el día siguiente vamos a ver que es que es oh está difícil de abrir bueno uy sí ok esto es una cajita para poner las carilinas es ridículo pero odio las cajitas esas de cartón es un olor raro y nada pedí esto para taparlo ahora les muestro bueno ya lo voy a abrir todo esto es una panera no conseguía ninguna que me gustara y es como me di cuenta que no parece una panera es un que fracaso chicos eh nada tiene que tener forma redonda ahí se pone el pan ahí adentro teóricamente no sé qué parece un burrito pero una persona con una cabeza muy grande no sé ni idea ahí está y esto que es de bambú madera reciclada y no sé qué mierda pero bueno ven se ponen las cajitas ahí y las sacas de ahí a ver esas cajas con diseño nefasto que venden en el supermercado pero bueno nada feliz viernes buen día bueno hoy es domingo son las ocho y media de la mañana y bueno de tan temprano porque tengo que cocinar porque invitamos unos amigos a comer un brunch y estoy cocinando desde bien temprano porque vienen alrededor de las doce así que nada les quería mostrar un poco que estaba cocinando como me tiene un par de amigos que son vegetarianos vamos a cocinar una opción vegetariana que es como una fritata si saben lo que es es como una tortilla con diferentes vegetales tenemos acá sweet potato que es batata esparros champiñones y después le vamos a agregar queso feta y arvejas y queda re rico después les pasa bien la receta y acá tenemos un banana bread que me cocine ayer que lo pusimos en film para que no se quedara húmedo y un tiramisu que tenemos en la heladera así que nada chicos en este momento mi heladera está explotada como verán no es muy grande yo soy más alta que la heladera y yo soy bastante pequeña voy a pasar a mostrar la heladera o sea que colapsa chicos eh vieron cuando tenes que empezar a apilar cosas y por nada que ver ahí pero bueno nada cosas ricas aceitunas amo las aceitunas y ese es el tiramisu que cocinamos después les voy a mostrar una foto chicos yo no se si ustedes alguna vez intentaron cortar un mango es prácticamente imposible o sea comprenlo cortado yo por rata quise comprar este entero dije bueno lo voy a cortar yo porque lo venden cortado en supermercado y sale 3 pounds más que el mango normal pero chicos estoy intentando cortarlo y es imposible o sea tiene como una semilla en el medio que es plana y metes el cuchillo en donde sea que lo metas está la maldita semilla es imposible chicos es muy frustrante acabo de ver un video chicos les voy a mostrar para que vean esto sólido y adentro está la semilla o sea que todo esto del mango se pierde o yo no se como cortarlo y acabo de ver un video que dice que para pelarlo hay que hacer esto voy a hacer bastante fuerte está re duro hay que hacer bastante fuerte está re duro man este mango no está listo no está listo este mango no está listo no vamos a probar el cuchillo sí si no está listo no creo que vamos a comer el mango en el supermercado Sí, yo puedo hacer eso. Es impresionante lo que estás haciendo. Lo digo en internet. ¡Wow! Es como una manera fácil de cortar mango. Eso es impresionante. Pero no lo hagas si no es correcto. Ya tengo solo vasos de vidrio, pero bueno. Yo lo único vaso que tengo es de vidrio, así que... Eh, a ver, el truquito de pelarlo funciona. El resto no. Con esto es mentira. Es mitificando... Hacks del mango. Chicos, no dije nada. Ahí va. Real ese hack sí funciona. Y es bastante útil, porque es re difícil pelar mango. Porque la cáscara es súper dura y está súper adherida al mango. Lo vamos a hacer con estos pedacitos que saqué cuando estaba intentando cortar el mango. Pero bueno. Es como raro, porque no tiene color de mango. Como si no estuviese listo. Me parece que... Lo voy a tener que dejar en la heladera... Eh... Madurando, porque... Desastre. Igual, chicos, este hack me re divierte. Porque funciona, miren. Lo usas el vaso. Lo usas el vaso, así. Y... Chup. Lo mismo. Pero no, el resto no funciona. Y miren, esto es tipo medio kilo de mango, no saben lo que pesa. Y tiene esta semilla nefasta en el medio. Horrible. Pero bueno. Nada. Tendré que ir al supermercado a comprar mango cortado. Terminé de cocinar. Me pinté. Lavé. Ordené. Todo en tres horas. Eh... Les quería mostrar cómo quedó todo. Ahora les muestro más de cerca. Bueno. Acá hay pan sin gluten. Eh... Veggie frittata. Eso es banana bread. Picada. Rodajitas de manzana, de apio. Galletitas para los veggies que no pueden comer esas que están cerca del jamón. Tenemos ensaladas. Esta ensalada tiene remolacha, lentejas, queso azul y lamb's lettuce, que es como una especie de lechuga que venden acá. Tenemos guacamole. Nachos. Ensalada caprese con conchinos. Y esto es lamb's lettuce. Esa lechuga. Con tomates secos. Rabanito. Y almendras y castañas de caju. Así que bueno. Esto es nuestra comida por hoy. Está muy interesante ahora. Sé que él conoce tu juego. Estaba chasing me en la bicicleta, lo que es divertido. Vamos a ver si lo ha hecho de nuevo. ¿Esto fue? Hola. Ven aquí. No. Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Un perrito. No. El va a seguir. No. Ven aquí. No, no. No. No, es algo así. No. No, no. No. No, no. No, no.